Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana que viene ha puesto la semana de la ciencia en el IEM Monterroso y yo he tenido casos de cáncer, ya por claro, pero yo era socio de la Asociación Española contra el Cáncer antes de, sin yo tener ningún familiar que tenía cáncer, yo ya ayudaba. Es que pagaban un poco, a lo menos son 5 euros al mes, muy poco, yo era lo mínimo, pero por lo menos hacía algo, ¿vale? Entonces, lo más importante para superar un cáncer, hay algunos que no se pueden superar, pero lo más importante es la detección precoz. Precoz quiere decir antes, cuanto antes lo detectes, más armas le pueden mandar para luchar contra él, es muy importante. Hay maneras de encontrarlo antes, por supuesto, con investigación, aprender sobre el cáncer para detectarlo antes. Entonces, yo encontré una página donde se puede ayudar a que los investigadores aprendan a detectar el cáncer antes. Mi hermano murió el año pasado de cáncer de colon. ¿Quién más tuvo? No he tenido mucho más. Me he conocido por ahí. Tengo una amiga que ha superado dos cánceres de pecho, la madre de otra amiga murió de cáncer de pecho. A lo mejor a ti no te toca, pero te toca a alguien. A mí no me hace falta que nadie tenga Parkinson, familiar mío, para que yo me preocupe y ayude a esa gente. Hay gente que parece que solo se motiva cuando lo tiene cerca. Yo ya sé que existe, no necesito tenerlo al lado para saber que existe y hace daño. Y el daño que hace, no, si no lo habéis tenido cerca, no lo podéis imaginar. ¿Vale? Estoy grabando cuando termine. Entonces, yo he encontrado páginas para investigar. Una de ellas es, tenéis que buscar, no cold breakers, y lo explico por encima. Solo tenéis que buscar esto, meteros en la página. Y voy a ponerme en la página principal. Antes de clasificar, os explica lo que hay que hacer con la foto, pero yo lo explico. A grosso modo, esto es, es encontrar los centros germinales de cáncer de los nodos linfáticos. Los nodos linfáticos son unos órganos que tenemos aquí en el cuello y debajo de las axilas. Y que, donde se puede detectar cáncer de pecho. En mujeres, cáncer de pecho también se da de nombre, pero por supuesto el porcentaje es mucho menor. Bueno, lo que tenemos que detectar es, en los círculos rosas y claritos, en los nodos linfáticos de los pacientes de enfermos de cáncer. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Hace 10 años yo hacía lo mismo, pero no está tan solo como ahora, porque ahora, antes lo que hacía era tú clasificar tú. Entonces tú clasificabas un montón de imágenes, decía aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Y eso servía a los médicos para tener fuentes de información sabiendo en imágenes, para reconocer imágenes donde hay cáncer y donde no hay cáncer. Ahora, tú eso se lo metes en una inteligencia artificial, todo lo que yo sé, porque la inteligencia artificial aprende de lo que tú le metes. Y si tú le metes y le dices 100.000 fotos de cáncer y 100.000 fotos que no tienen cáncer, él cuando tú le metes una foto nueva te va a decir, en esta foto hay cáncer y en esta no. Y va a ser automático, ningún médico lo tiene que mirar, no tiene que asistir, sino simplemente, esta persona tiene un 90% de probabilidades que tenga cáncer ahora mismo. Lo descubrimos antes porque se va a hacer una mamografía, le ponemos tratamiento ya. Pero yo tengo personas cercanas que estaban enfermas y no se la han detectado porque una mamografía es una vez al año. Entonces le entró el cáncer y en tres meses se había ido, porque le entró, hay más dinero que la tenía que hacer en septiembre, le entró en mayo y cuando la vieron en septiembre ya se la había comido por dentro. Y hay cánceres que sí, que son obvios, en las películas de un tío está dando por la nariz y tú tiene cáncer. Pero hay otros que no, te sientas lo más cansado, más, y tú no le echas, no le echas caso, vas al medio y te dice, quillo, que tienes cáncer. Oh, qué bien. ¿Vale? Entonces yo no quiero que nadie pase por eso, yo no he pasado por eso, pero yo no quiero que nadie pase por eso. Yo no necesito pasar por algo para saber que es malo y que esa persona lo está pasando mal. Yo conmiro un poquito y decir, yo no quiero eso. Y luego hay gente que lo pasa y llora mucho, pero no hace nada para solucionarlo, porque cree que no puede hacer nada para solucionarlo. Es que como yo no soy médico, ni soy investigador, ni soy científico, yo no puedo hacer nada para currar el cáncer. Mira, puede colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer primero, ¿vale? En vez de irte de cervecita, reserva 10 euros y te hace socio. Y no tengo nada en contra del que se va de cervecita. No tengo nada en contra, yo lo hago. Pero hago también lo otro. Ahora, hay gente que, bueno, que lo estoy criticando, sí, hombre. Sí, sí. Yo soy mejor que tú porque yo he ido contra el cáncer y tú no. Lo siento, lo tengo que decir. Hay gente que llora mucho, pero luego no hace nada y dice, qué pena, qué pena, no, qué pena, no. O sea, qué pena y luego qué hacemos. Investigar, ayudar. Hay carreras contra el cáncer. Cuando digo cáncer, digo cualquier cosa. Cualquier enfermedad que hay para ayudar, ¿vale? Y os va a tocar, ojalá no, pero si no es una, es otra. A mí me va a tocar o el cáncer, o el Parkinson, o el Alzheimer, o... Yo espero que no, pero me va a tocar alguna. Y si lo veis desde mi punto de vista, para mí es algo egoísta. Es egoísta porque yo lo hago por mí. Cuando yo me ponga malo, hay una cura. Ni la gente me da igual. Yo soy muy mala persona. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Buscáis, no code breakers, os metéis en... Yo creía que había que darse de alta, pero no. Te puede ir a clasificar el tirón. Explorar el proyecto, clasificar. Perdona. ¿Os queréis ir fuera y hablar calorcito? Fuera. Mejor, que estéis mejor. Si no os interesa curar el cáncer, os vais fuera. ¿Vale? Que a mí me da igual. Os vais fuera tranquilito, os quedáis tomando el sol. Hay que respetar. Por lo menos, cuando alguien hace algo, hay que respetarlo. Que no os interesa. Fuera. Parte, ya está. Mira, que no nos interesa esto. Que me parece muy bien. Tenéis que clasificar el cáncer. ¿Cómo? Pues estas cosas, es probable que sean cáncer. De todas formas, hay un tutorial que os enseña. Una imagen, ¿veis? Esto es lo que hay que señalar. Parte, circulitos más claros. En la clase anterior, os han liado. Dices que yo no detecto nada. Alguno le salía, otro le no salía. Si no veis nada, le dais para adelante y ya está. O sea, tanto detectar como no detectar ayuda. ¿Vale? Entonces, yo señalaría. Si estoy seguro, le doy con el pen. Con el pen, con el lápiz. Mejor que yo. Y podría señalar todas estas. Pero yo solo quiero que aprendáis. Lo único que quiero es que hagáis un par de ellas y me mandéis una captura cuando estáis así. Mira, ya esto ya lo he detectado. Yo creo que aquí hay una clarísima, grandísima aquí. ¿Y por qué lo tienen que hacer los humanos? Porque los sistemas de inteligencia artificial, esto no pueden hacerlo. Pueden aprender de los humanos, pero no pueden hacerlo. Le dais a Dan, hecho, y luego le dais a Next, que es siguiente. Y os sale otra. Yo señalaría todo esto. Si no estáis seguros en alguna, que yo el otro día, el domingo por la noche lo hice en mi casa y no me salió ni una. O yo no veía ya porque estaba muy cansado. Pero a mí no me salía ni una. Dice, ¿qué pasa? Imaginaros que veis una aquí y no estáis muy seguros. Le dais con esto. Una más. Yo no estoy seguro de esta, ¿vale? Porque suelen ser más redonditas. Entonces le voy a señalar como que no. Me mandáis la captura al correo. ¡Gracias!